El futuro de la vida Lodeada de barroques Cuando tienes dos alas para volar Alguien tiene ver la vida Lodeada de cristal Cuando tienes dos aletas para nadar El que no es divertido es que tu libertad Depende de las ganas de pasear Que tenga tu dueño El que no es agradable es que tu libertad Felicizada por un collar Extambulando tu dueño El futuro de la vida Los rivales no son objetos Y les tenemos que respetar No son mascotas, somos iguales No les reduzcas las propiedades Que me liberales de la calle Espérame, dales un hogar A cogeres, pero no les comentas de abrir No colabores por un negocio No ogres a como le gusta leur Y os ses��es coses Y os sesgores Y os sesgores I selenho